Una calandria de mototaxi, güey, no mames, está bien verga esta, güey. Vean, amigo, ¿cuál es el precio de esta, amigo? Aquí la de mototaxi, mi carnalito. Ah, la de la calandria. La calandria, exactamente. ¡Qué bolas, qué tranza, bandita! Bienvenidos a un videazo más, donde hoy vamos a descubrir cuánto, cuánto nos dan en la casa de empeño por mi placa de YouTube. Mi querida bandita, cada vez estamos más cerca de la mejor peda del año, el Última Peda Fest, mi May. En el que traemos lo mejor de la música y la comedia. Fíjense nada más el cartelazo de nivel que traemos. Estará ahí el Bogueto, Danny Flow, El Poder del Norte, Silverio, Jorge Carmona y el Sonido Pancho de Tepito. Y les prometimos lo mejor de la comedia y también aquí se los vamos a traer. Estará el profe Richo Farrell, Eva María Beristain, Iván Mendoza y obviamente también yo voy a andar por ahí, mi May, soltando comedia, cotorreando con ustedes y poniéndonos hasta atrás porque nos lo merecemos. Ahí los veo en la Última Peda Fest, 16 de Diciembre en el Gran Forum aquí en CDMX, mis Mays. Apúrense con sus boletos porque ya quedan pocos, ¿eh? Pues bandita, así es, estamos aquí afuera de un empeño que he llamado el First Cash Empeño y Joyería. Y vamos a ver si es posible que se pueda empeñar mi placa de YouTube, si me dan alguna feria y en caso de que me lo den, pues cuánto me dan, bandita. Aquí todos lo van a ver en este video y vamos a hacer una visita a todos los empeños para saber cuánto me dan o cuál me da más por mi placa de YouTube, mis Mays. Antes de entrar, miren para toda la bandita que nunca ha visto mi placona de YouTube. ¿Alguna vez la enseñamos en un live, no, mis santos? Sí. Y la hemos dejado colgada ahí en un par de videítos, pero hasta ahorita la vamos a sacar aquí. Vean nada más que chulada. Presente, to, Lalo, Elisar Aras, por passing, 100 mil subscribers. Es de los mayores reconocimientos que he tenido y pues hoy vamos a quitarnos la duda a ver si pues esta placona, esto que tiene mucho valor para mí, sentimental y pues también una inversión de trabajo que le he dado. Pues a ver si tiene algún valor para las casas de empeño, mi May. A ver cuánto me da, ¿no? No sé, hay varias viclas aquí, mis santos, esta vicla se ve chida, güey. Miren, se ve chida y cuesta ocho varitos. Ahí está Naranjita, está Benoto, 2.200. También hay secciones de herramienta, joyería, a mi May no le hice tanto a la joyería, pero para darnos una idea de cuánto está aquí, ¿no? No, May, saqué un reloj bien chido de 800 baros, 900 baros, mi May. Yo esperaba que estuvieran más caras las cosas aquí en el empeño, pero pues están chidos los precios, ¿eh? A ver, güey, vamos allá a la pantallita a ver qué tal está. Hay laptops de 8 mil, 4 mil, 5 mil baros. Fonsitos, aquí fondos alrededor de los 1.500, 1.800 baros. Aquí hay otros más de 3.000 baros, pantallas. Pues ya, chinchamos mucho, o sea, hay que ver cuánto nos dan por esta y a ver si nos la compran, ¿no? Oye, este, nunca he empeñado algo, güey. Nunca he empeñado algo, güey, sin un empeño, o sea, con un dealer, sí, güey. En un punto, sí, empeñado hasta cosas que no son mías. Entonces le pregunto al carnal, ¿se ve que es buen pedo? Y me va a explicar chido, ¿no? Oye, mi amigo, nunca he empeñado algo. ¿Cómo está más o menos esa onda de empeñar? Llego aquí contigo y tú me dices cómo está la movida, ¿o qué? Anda, primero, ¿qué es lo que acepta para empezar? Acepto celulares, electrodomésticos, electrónica, joyería. Ah, ok. Si tienes alguna, no sé, consola de juegos, también las que... Ah, ok, ok. Ah, sí veo que tiene un Xbox ahí. ¿Y si yo vengo a empeñar mi... Tendré un valor mi placa de YouTube? ¿Qué me dieron? ¿La placa de YouTube? Sí. Mira, aquí está, es la mía. Tengo mine aquí de que sí es mía, mira, para que vea. ¿Crees que alguien te la pueda comprar aquí si la empeño o no? No, no que se tenga valor para... Ay, mi hermano, mira, es la primera vez que me traen la movida. ¿Sí? ¿Y más o menos cuánto estabas buscando por ella? La neta no sé, mi carnal. Es como que me dijeran a ver si me animaba y ya la dejaba, o si se me hacía poco, pues ya le buscaba al mejor postor, como todos, ¿no? Los que vienen a empeñar, se van al mejor postor, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí tiene un precio para ustedes, para que me digan, y ya vos sí o sí no. Pues así una cantidad más o menos que tuviera... No, no tengo ni idea, la neta. Sí, no tengo ni idea, man. A ver, déjame checarlo. Sí, papá, papá. Claro, sí, aquí me has parado, no te preocupes, mi carnal. Aquí dejo todo eso. Qué amable, mi carnal, ¿eh? Muy, muy amable. ¿Esto quién lo decide? Digamos, te hablas como con alguien a que te diga, ah, tú dale tanto, o como que es un tabulador que tienen, o cómo está la onda. Pues mira, como tal, pues no te puedo dar casi toda la información, pero pues igual nos regimos de diferentes aspectos. Ajá. Entonces, por ejemplo, este en especial, que la verdad no tengo una manera de llamarla. Sí tienes que llamarle como alguien, ajá, ya, ya. Ajá, como que, pues decir, ¿sabes qué? Variéntenme con esto. Ah, va. Pero, mi hermano, lo que me estaban comentando es que, pues, como tal, no lo acepto, porque como tal no tiene como que un valor económico. Ni hablar. Pero, ¿cómo no te digas? Te dijeron eso. Ajá, digamos que, es que, por ejemplo, no tendría, como viene personalizada. Ah, va, 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 mi amigo. Bueno, si no te preocupes, ¿eh? No, no te preocupes, fuiste muy amable, mi carnal, ¿eh? Eres a todo dar, ¿cómo te llamas, canijo? Nery. Va, Nery. Muchas gracias, cana, hijo. Sí, no te preocupes. Nos estamos viendo y qué gusto conocerte, carnal. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Continuamos la búsqueda, mis santos. Mis mails, vamos a ver si aquí tenemos mejor suerte. Una calandria de mototaxi, güey. No, mames, está bien verga esta, güey. Bueno, amigo, ¿cuál es el precio de esta, amigo? ¿Aquí es la de mototaxi, mi carnalito? Ah, la de la calandria. La calandria, exactamente. Esta está en 2.800, amigo. 2.800. Pero ya está negociada. Ah, ya se fue. Ya vienen a verla en un ratito, sí. Oh, qué más, la chida esta, ¿eh? Aquí hay más de todo, mis santos. Aquí hay hartas máquinas de coser, güey. Esta tiene una media chulada, herramientas de este lado. 500 pechareques aquí, el Satanás. Es de los recios, no es lo que se hace más largo, ¿no? Aquí lo levantas y ya seca de más tamañito, güey. Te ha echado la máquina de esquimos, ¿no? Aquí hay de todo, güey. Mira, ahí no se queda en una parrilla, güey. Pero es una KDJ. Bocinas de 1.600, güey. Pues creo que ya no hay que perder tiempo, ¿no? Ya vamos a ver cuánto nos dan por esta. Ojalá y nos den a la chingada, porque aquí hay mucha gente que me va a dar pena si me abren. Mi amigo, vengo a ver cuánto me dan o si me aceptarían un producto que traigo. Plante es algo que sí tiene bastante valor, ¿no? ¿Pero qué es plata, oro? En mi placa de YouTube. Pues no me voy a dar mucho caso, creo que sí es platita o algo así, ¿no? Creo que es para platita. Para checarlo tengo que hacer una pequeña pruebita. De lo contrario, pues realmente aquí con nosotros no tiene ningún valor, a menos que, bueno, esta parte sea plata, oro, blanco. ¿Y cuánto tardan a hacer la prueba? Tardo dos minutitos. ¿Ah, va, va? ¿Sí? Si quieres aquí para, mira, para que esté acá. Cuidadito, si quieres guardarla aquí. ¿Quién es? ¿Quién es la lo que dice? Eso soy yo, carnal. Mucho gusto, mucho gusto, carnal. Hermano, eres tu eres grande, papá. Va, carnalito. Bueno, muchas gracias, Certa, espero que me digas. Gracias. De hecho, la caja aquí la dejamos, mira. Va, perfecto. Porque la caja realmente no la utilizo, ¿no? Va, serios. Va, bajita la dejo, entonces aquí dejo la cajita. No tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no es plata, no es oro. ¿No te arrojó qué material era o así? Nada, nada, simplemente metal. Metal. Probablemente sea una especie como de aluminio. Esta parte es algo con espejo, pero... ¿Y tiene algo de valor aquí, mi amigo? Lamentablemente nosotros no, 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 no tomamos estos artículos. ¿Y cuánto le podrías dar así por este? No tienes como... Así ya, por ella sí, pues mira. No, 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 no. No podría, no podrías tomarla. Pero hay un aproximado como que valga para yo saber, que me puede echar la mano, para yo saber cuánto ofrecerla. Pues es que ese es un valor sentimental, ¿no? Sí, no tiene mucho valor para acá, para el empeño. Para el empeño, no. Bueno, mi amigo. No, 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 no. Ni hablar, güey, entonces fuiste muy amable, mi carnal. Muchas gracias, ¿eh? Amable, muchas gracias, canico. Pues no, yo te lo quería cambiar aquí por una cosita, pero ya me dijiste que no. Desde acá, mira, a lo mejor si es oro. Pues ese, creo que es más corriente que este. Mejor con esto así nos quedamos, mi carnal. Pero muchas gracias, va. Qué amable, muchas gracias, canico. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Ah, chale. Pues ya me estoy haciendo la idea de que no va a ser mucho, mi mai. Ya le hicieron la prueba y, pues no, ya como bien lo dijeron, pues no es ningún material acá como exclusivo que le interese a los empeños. Y, pues, ni siquiera me quiso dar un precio como para saber cuánto pedir en la siguiente. Pero mejor, como ves, en la siguiente ya le decimos un precio, ¿no? Ya para la otra vez que llega, ah, mira, yo quiero tanto acá. Pues igual ya está, dice, órale, te doy tanto y ya se puede negociar, ¿no? Pero para tener una idea de cuánto nos dan, por una placa de YouTube en el empeño, mis maiz. Mis maiz, pues vamos por una última oportunidad. A ver si alguien puede decirme, pues, si al menos mi placa tiene un valor, ¿no, mi mai? Porque ya vengo bastante desmotivado, pero vamos por un último empeño, a ver qué transita. Estamos en este que acabamos de encontrar aquí, a ver qué nos dicen, ¿no? No manches, o sea, aquí hay un buen de cosas, güey, y de gente, güey. A ver si podemos echar un vistazo a un par de cositas que hay aquí. Esta va a ser crepitas, 542, mi mai. Hartos teléfonos, mi mai. Iphone, Samsung, de todo, guajizo de todo, ¿eh? O sea, lo que vendimos ya, ¿no? Una vez. Para avisarme, a ver si. Buenas, buenas. ¿Puedo pasar, no? No, sí. Sí, mi amigo, este, vengo aquí a ver si, pues, si me pueden aceptar aquí esta placa de YouTube, que es la mía, de mi canal. A ver si tiene, o qué valor tiene aquí en el empeño. Sí, ya me habían dicho varios precios allá en otros lados, pero no me convencieron. No sé, a ver tú qué. ¿Cuánto más o menos está estudiando? Pues no sé, ¿cuánto más o menos está estudiando? No sé, no. Yo estaba viendo como unos mil baros, ¿no? Un peso por suscriptor, unos cien mil baros, de a peso el suscriptor. ¿Cómo ves, sí? ¿Crees que salga o no? No. Oye, algo hay que tener. Yo creo que como unos 200 baros. ¿200 baros? Sí. Sí, ya había visto ahí un phone que me había latido para cambiarlo por ese, pero... Sí, un iPhone 14. Sí, creo que me queda, queda abajo, carnal. Ya no hay chance acá, es tu mejor precio ya que me puedes dar. Ya, dale. ¿Y a poco no crees que la banda te la paga ahí por un quinientito? Ahí ves dos, tres cosas que valen quinientos, yo creo que ahí sí la puedes acomodar. ¿A poco no? ¿No crees? No, no creo, eh. Chale, amigo. 200 baros. 200 baros. Bueno, carnal. O sea, ahorita voy a ver si, lo voy a pensar, a ver si, aunque sea para los pasajes, el 201, ¿no? Sí, va. Va, mi carnal. Escández chido, dale, que amable. Muchas gracias, escández, hijo. Chale, mis santos. La neta no se armó, güey. No se armó, hasta le pusieron una regla bien triste, güey. Le pusieron una regla bien triste, güey, para cuando iba saliendo, no manches, güey. Pues, al menos ya subimos un precio que nos podían dar aquí, ¿no, güey? 200 pesos, dice el carnal, como 200 bar. Yo creo que eso me lo daba más él que el empeño, ¿no, güey? Mi bandita, pues, definitivamente no voy a dejar empeñada la placa de YouTube, porque, pues, tiene más valor para mí del que me dan en la casa de empeño, mi man. La neta creo que va a ser mejor tenerla ahí en el cantón. Tenerla ahí colgadita, mi man, o, pues, guardada, como la tenía hasta este momento. Perdón, ¿qué pasó, amigo? ¿Cuánto andas pidiéndolo menos? Te voy a dar un 500 por tu plaquita. Sí que la andabas vendiendo ahí adentro. Es que andaba pidiéndole más esa compa, carnal. Andábamos pidiendo 1.200, 1.300. No, pues, un 500 está bien, porque se ve que trae sed. Compléntamela, 1.000 pa, si quieres, 1.000 pa, 1.000 pita, ¿cómo ves? 1.000 pa. No, pues, sí, está, un 500 y háblale. Un 500 y háblale una vez, dale, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, mis santos? ¿Será que la Loli Sararás venderá por 500 pesos la placa de YouTube al Coyote? ¿O acaso continuará con su búsqueda en las cadenas de empeño para saber quién le da más por esa placa? Descubrámoslo en el siguiente episodio de Loli Sararás empeñando su placa de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!